Señores, hace instantes se acaban de pesar Gervonta Davis e Isaac Cruz, una pelea sumamente esperada y por fin ya subieron estos dos a la báscula. Gervonta Davis enfrentará a Isaac Cruz en uno de los choques más interesantes del año donde el mexicano tiene la encomienda de dar la sorpresa ante uno de los mejores 10 boxeadores libra por libra. El campeón estadounidense Tank Davis registró 134.5 libras mientras que el mexicano Isaac El Pitbull Cruz registró 134.25 libras para cumplir los dos con el límite de la división y darle rienda suelta a esta pelea que sin duda va a ser de fuegos artificiales. El frente a frente entre estos dos señores Gervonta Davis tiene 27 años, 25 el número de combates e igual el número de peleas, 0 perdidas y 0 empates, 24 de ellas ganadas por la vía rápida para un increíble 96% Los rounds como profesionales del tanque son 96, la altura es de 1 metro con 66 centímetros y ojo, el alcance de Gervonta Davis es de 1 metro con 71 centímetros, la guardia zurda para el tanque que llegará a defender su campeonato de la AMB. Por su parte Isaac Cruz llega a la reyerta con 23 años, 24 el número de peleas, 22 ganadas, una perdida y un empate. 15 de ellas las ganó por la vía rápida para un 62% de efectividad, 1.63 de altura y 1 metro con 60 de alcance. Ojo, si comparamos a Gervonta Davis con el Pitbull Cruz en alcance, el estadounidense lo supera por 11 centímetros. Será seguramente algo que contemplar en el plan de pelea en cuestión de velocidad y también alcance. Gervonta Davis siempre suele ser más letal y lo va a aprovechar. Las imágenes del pesaje no pueden esperar, más de dos minutos estuvieron en el careo frente a frente hasta que la gente del escenario los voltea. Gervonta Davis desvía la mirada y se pone a posar con el público tapando al Pitbull. Cuando el Pitbull Cruz también quiere posar frente a la gente, Gervonta Davis le da un empujón y le agrega el ingrediente que necesitaba este combate. Todo listo señores para ver este pleitazo mañana en el Staple Center. Nos frotamos las manos. ¿Quién es tu favorito y por cuál vía? Dímelo aquí abajo señores. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!